La que te dijo que un vacío se llena con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje, no se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia Oye bebé que fue, papu es que muy tragadito, ya se buscándome al lado Si sabes que hay errores no repito, dile tú me vas bebé Que por hombre no compito, que de estar tirando que al menos yo te tenía bonito Tengo tiempo pa' lo que no aporte, ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte, guinando la cuenta los shows No partí ni el pasaporte, estoy más dura dicen los retortes Te olvido que estoy en otra y que te quedó grande la bichota Bebé que fue, papu es que muy tragadito, ya se buscándome al lado Si sabes que hay errores no repito, dile tú me vas bebé Que por hombre no compito, que de estar tirando que al menos yo te tenía bonito Volver contigo, neve, tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Quieres volver, ya lo suponía, dándole like a la foto mía Estoy feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me busca todavía Bebé que fue, pues que muy tragadito Estoy buscando un melado si sabes que hay errores no repito, dile tú me vas bebé Que por hombre no compito, que de estar tirando que al menos yo te tenía bonito Mi amor, es que usted se alejó mucho, y yo se alejó no veo bebé Te coge, me, pero yo te coge Te coge del día